La causa más frecuente de consulta hematológica es anemia, que se define como la disminución en el número de los eritrocitos, los glóbulos rojos, y se evidencia en la citometría hemática con disminución de la hemoglobina y del hematocrito. En nuestro medio, una causa frecuente de anemia son las llamadas anemias nutricionales, producidas por deficiencia de hierro, de vitamina B12 o de ácido fólico. La anemia más común en todo el mundo es la anemia por deficiencia de hierro, la anemia ferropénica o ferropriva. Sobre todo es frecuente en niños y mujeres en edad reproductiva. El hierro es el metal más importante en el metabolismo humano, es un factor de maduración de los eritrocitos y es indispensable para la formación de la hemoglobina. La principal fuente de hierro son las carnes rojas. Si bien los vegetales y los cereales tienen hierro, fisiológicamente es un hierro de menor calidad. En mujeres en edad reproductiva, las causas más frecuentes de anemia por deficiencia de hierro son la pérdida sanguínea por la menstruación, el embarazo y la menor ingesta de hierro en los alimentos. Esta última es la causa más común en los niños. La anemia por deficiencia de hierro tiene los datos clínicos que tienen todas las anemias, conocido como síndrome anémico. Por ejemplo, palidez, fatiga, cansancio, dolor de cabeza, taquicardia, etc. Pero además, esta anemia tiene un cuadro clínico característico dado por la deficiencia de hierro en los tejidos. Con caída de cabello frecuente o cabello de mala calidad, uñas frágiles, quebradizas, incluso con estrías, lengua sensible y ardorosa, en ocasiones con manchas oscuras, abertura en la comisura de la boca y labios irritados o partidos. Y un antojo por consumir sustancias no comestibles, conocida en el lenguaje médico como pica. Por ejemplo, antojo por comer tierra, hielo, papel, cal o pintura de las paredes. El diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro es fundamentalmente clínico y se confirma con pruebas de laboratorio económicas y sencillas. El tratamiento es barato, bien tolerado y debe ser específico. No son necesarios los multivitamínicos. Debemos tratar la causa de la deficiencia y simultáneamente administrar por vía oral y de preferencia en ayunas, suplementos de hierro en forma de sales ferrosas, en presentación de tabletas o jarabe. En caso de intolerancia al hierro por vía oral, puede administrarse hierro inyectado. Si una paciente presenta anemia por deficiencia de hierro, tendrá que recibir suplementos de hierro. No es posible recuperarla solo con el hierro de los alimentos. La respuesta al tratamiento es buena. La anemia se corrige en promedio en ocho semanas. Sin embargo, el tratamiento debe mantenerse por cuatro meses más para recuperar las reservas de hierro y evitar las recaídas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!